Un día más en el que nos reunimos para celebrar un nuevo aniversario de la Fundación de la Colonia San Carlos. Desde aquel 27 de septiembre de 1858, han pasado por este pueblo innumerables hechos, personas y acontecimientos que han enriquecido tanto su historia y sus costumbres como su cultura. En aquellos tiempos, un puñado de vecinos sembraba la semilla fundacional, motivados por la riqueza de estos suelos e impulsados por su pasión al trabajo. Comenzaban a reunirse y a darle forma al proyecto. Un grupo de personas a los que el pasado local deberá reconocer y agradecer por siempre. Comenzaban así a construirse los cimientos de esta historia, que a partir de la iniciativa de quienes, con su espíritu emprendedor, desprendimiento, confianza, seguridad y convencido de sus objetivos, permitieron que hoy estemos aquí, reunidos para festejar los 160 años de aquellos comienzos. La semilla de aquellos hombres y mujeres fue fecunda. Con la misma se sembraron objetivos claros y valores que se mantuvieron en el tiempo. Fue fecundada con amor a todo lo que hacía. La historia efectivamente la hacen los pueblos y su gente. Y en esta historia han participado muchas personas, agrupaciones de vecinos, instituciones, grupos sociales, dirigentes y autoridades del Estado, que en muchos casos nunca vieron el fruto de sus esfuerzos. Y en otros, como en la actualidad, que nos ha tocado visualizar, el desarrollo vertiginoso y creciente del que fuera antes un pequeño poblado y hoy es un apujante común. ¿Cuántos de nosotros escuchamos las historias de nuestros padres y abuelos? ¿Cuántos de nosotros vimos sus manos gastadas por una vida dedicada al trabajo, al sacrificio, donde no había día ni horario para llevar el pan a sus casas? ¿Cómo no reconocer a aquellos primeros pobladores que eligieron este lugar, que decidieron establecerse en estos campos para formar sus familias, desarrollar su vida y esforzarse construyendo su futuro? ¿A aquellos que surcaron oscuros mares para llegar a este territorio y con el pasar de los años, la fortaleza de esos hombres y mujeres, se impuso a las penurias y comenzaron a forjar la transformación de este suelo para convertirlo en lo que hoy es? Un paisaje hecho símbolo, que necesita de nosotros para que ese progreso que se adquirió con el tiempo no decaiga ni se derrumbe. Así nuestros antepasados verán que su obra ha trascendido y se trasluce gracias al esfuerzo de las nuevas generaciones. En honor a todos ellos y pensando en nosotros mismos y en nuestros hijos, es nuestro deber consolidarnos mutuamente, como un pueblo unido, anteponiéndonos a las adversidades, pero en conjunto, como si fuéramos un muro imposible de derribar, un espíritu imposible de quebrantar. Solo de esta forma continuaremos los planes de los primeros habitantes. Solo así seguiremos avanzando hacia un futuro que premia siempre a los pueblos que se fortalecen en la unión y se alejan de las mezquindades personales y los egoísmos sectoriales. No es menor lo que se ha logrado en estos años, trabajando mancomunadamente por un objetivo central, como ha sido el de mejorar la calidad de vida de nuestra gente, sin perdernos nunca en este camino y sin considerar aspectos políticos, religiosos o sociales, sino tan solo pensando en el bien común. Ese ha sido el sello de nuestros habitantes y de sus autoridades, de todas, las de antes y las de ahora. Y por eso somos lo que somos y debemos sentirnos muy orgullosos. Es nuestro lugar en el mundo y la tarea de su constante construcción es un desafío que empieza cada día, que nos convoca a todos sin distinción en la búsqueda de un futuro cada vez más venturoso y próspero, a partir de la profunda creencia que una de las bendiciones que la vida nos ha brindado es precisamente haber nacido en esta tierra. ser comprometidos y responsables desde el rol que cada uno de nosotros debemos desempeñar. Familias, trabajadores y ciudadanos de esta patria, apostando y trabajando para continuar con el desarrollo y crecimiento de nuestra localidad en el marco de la democracia, del respeto a las diferencias y la solidaridad con el que más nos necesita. En este sentido discurso quisiera agradecer también a todos los que desde su puesto de funcionarios públicos, aún cuando este sea su trabajo, se han puesto la camiseta para lograr gestionar proyectos, recursos y medios que nos permitan hoy mirar el pasado con nostalgia y agradecimiento, disfrutar el presente con tranquilidad y vislumbrar el futuro con esperanza. Cuidemos nuestro pueblo, transitemos por sus rincones, disfrutemos de sus atractivos y ayudemos a cada hermano que nos necesita. Tomemos las calles para vivir este hermoso lugar que tenemos y saludemos a cada uno que crucemos. Apretemos fuerte la mano del que nos salude y miremos a los ojos a cada hombre o mujer que nos visite. Seamos francos, sinceros, amables, seamos nosotros mismos, seamos sancarlinos. Muchas gracias. Agradecerle a toda la gente que se acercó hoy en este día, agradecerle a los presidentes comunales, agradecerle a los diputados, senadores, y especialmente a Carlos Alcide Facendini, que está hoy celebrando con nosotros estos 160 años, de una colonia que aquí comienza, que aquí se funda. Y bueno, esto que refleja hoy todas las actividades, las distintas palabras que hemos recibido, tanto de Daniel Acar como de Héctor Cotichini, y las palabras muy sentidas de la Escuela Manuel del Grano a través de su vicedirectora, todo eso forma nuestra historia, todo eso nos va modificando, nos va construyendo. Nosotros hoy queremos seguir apostando, seguir insistiendo en esta construcción de la colonia San Carlos. Creemos que es fundamental para nosotros construir a partir del esfuerzo, del trabajo de todos. Una localidad que se construye a partir de los valores, de la educación, de la salud, del trabajo. Creemos que es el comienzo y la continuidad de esta historia. Así que bueno, agradecerle también, especialmente hoy a todas las instituciones de San Carlos Sur, y San Carlos Centro, San Carlos Norte, que se han hecho presentes, porque venimos trabajando fuertemente en esta materia. Así que agradecerles nuevamente a todos y a todos los chicos que se acercaron también a festejar, a celebrar estos 160 años de historia de esta colonia. Y bueno, muchas gracias por venir, por este marco de público en estos 160 años nuevamente. agradecerles a todos y este aplauso es para todos San Carlos. Gracias. Gracias.